... Hmm, así que... ¿Esa es la chica de la que estuviste hablando todo el fin de semana? ¿Ah? Ok, ¡es de hora de ir a la escuela de niños grandes para hacer cosas de niños grandes! Izzy, ¿por qué llevas un paraguas abierto sin audio? ¿Por qué es tan lindo? ¿Se parece a una rana? En pocos años se volverá una adolescente muy extraña. Hola muchachos, buenos días Duncan. Ah, sí, buenos días. Hey, ustedes dos nos discutieron. Sí, es muy raro. ¿Qué le pasó? Métanse en sus asuntos. ¿Por qué estás actuando tan agradable con Duncan hoy? Me enteré de que no es tan malo como quiere que el creamos. Ah, mira, Gwen parece preocupada. ¡Gwen! ¿Estás bien? Ah, ¿pasó algo? Ah, bueno, estoy buscando a Trent, pero no lo puedo encontrar por ningún lado. ¡Vuelve aquí, bicho raro! Genial, si Duncan y Courtney no discuten Scott y Dawn... ¡Hey! Nosotros no gritamos tan fuerte. ¿Bromeas, Courtney? ¿Por qué rayos tuviste que decir eso? Porque es la verdad, sociópata. Ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. Ni tú tampoco sabes lo que significa. ¿Qué le pasa a este chico? Le tiene miedo a los espacios abiertos y a los gérmenes. Su mamá lo mantiene casi siempre en casa. Así que cuando viene a la escuela le tiene miedo a todo. Pobre chico. Yo sé lo que se siente tener padres que no te dejan salir. ¡Ey, Eva! Tengamos una carrera. Ok, la primera en llegar a la escuela, gana. Así que Mike, ¿qué vas a hacer hoy? ¡Un atleta ruso! No, un explorador australiano. ¡Pero tú no eres australiano! ¡Pero tú no eres australiano! ¿Podrías ser tú mismo y estar bien con eso? Pero cuando solo es Mike, es solo un niño aburrido. Entonces está bien si trata de ser alguien más interesante. ¡Basta! Trato de ser amable y paciente. Pero contigo no se puede. ¡Basta tú! No me puedes soportar porque dije que tu ropa siempre estaba en moda. ¡Esto no es moda! ¡Simplemente es mi estilo! ¡Duncan! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Sólo estábamos bromeando! Vamos al aula, Gwen. Quizás Tren ya está ahí. Tren, ¿estás seguro de que quieres quedarte en la escuela? Si quieres puedes irte a casa. No, estoy bien. ¡Hey, Christine! ¿Cómo está Tren? No tan bien. Espero que los demás niños sean capaces de animarlo. De todos modos, ¿los paneles están listos? ¡Ah, mi orgullo y alegría! Trabajé en ellos todo el fin de semana. Tienes que verlos. Los puse en el patio. Lo siento, es mi teléfono. Hola, Chris. ¿Qué? ¿Qué demonios hacen estas cosas en el patio? ¿Cómo puedo organizar mi juego super fantástico en este lugar si está lleno de latas de pintura? Dame el teléfono. ¡Escucha, Chris! ¡No te atrevas a tocar los paneles! ¿Entendido? Ah, ajá. Ah, ok. ¿Estás viniendo para acá? De acuerdo, te esperamos. Tienes amigos muy extraños. Te escuché, Molly. Y no es divertido. Chris y las maestras están frente a nuestra clase. ¿Por qué están discutiendo? No lo sé. Ey, Connie. ¿Todavía no llegó Duncan? ¿No? Él estaba con ustedes. Sí, pero nos burlamos de él un poco, así que se fue. Tengo miedo. Estoy segura de que los gérmenes saltarán y me matarán. Ey! Toma, eres lo suficientemente pequeña como para esconderte en mi sombrero. Así los gérmenes no te encontrarán. ¿De verdad? Bien. Esto es demasiado estúpido. Incluso para Ezequiel. No, Ezequiel solo aplica efecto placebo. ¿El efecto qué? Significa que si Cameron piensa que eso lo ayuda, entonces se va a sentir mejor y... ¡Wow! Eres muy inteligente. Ey, niños. Adivinen quién ganó. ¡Wen! ¡Tren está aquí! Sí, pero no se ve nada feliz. Trent, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste el viernes pasado? Bueno, voy a mover los paneles. ¿Podrías vigilar a mis niños un momento? Pero no tienes que satisfacer a Chris en todo. Vamos, Chrissy. ¿Sabes lo que pasa si él no es feliz? Te atormentará durante todo el día. Duncan, te hemos buscado por todos lados. Sí. ¿Dónde estás? En el patio de la escuela hay un montón de latas de pintura y otras cosas. ¿Sabes que no podemos ir al patio de la escuela sin el permiso de la maestra? Pero, ¿qué tienes en el pelo? Genial, ¿no? Cuando crezca, quiero teñirme el pelo de verde. Pareces un punk. Adelante, niños. Siéntense donde quieran. Date prisa. Pero, déjate empujar. Tenemos una pregunta. ¿Dónde está nuestra maestra? ¿Por qué tienen que haber dos lincis sentadas en la misma mesa? Ella regresará pronto. Solo está... Chris, sí. El teléfono está sonando. Creo que debería dejarla en casa. ¿Hola? ¿Molly? ¿Por qué estás llamando? Ah... No sé exactamente cómo decirlo, pero... ¿Pasó algo? Oh, nada, cariño. Excepto que alguien ha arruinado los paneles pintados por la maestra con un cubo lleno de pintura. Chris, ¿por qué le dijiste eso? ¿Por qué no? Porque cuando Don sabe algo, tiende a decírselo a todo el mundo. Oh, creo que ahora tenemos un problema. ¿Y ahora qué? Me voy a quitar los paneles. Y voy a tratar de mover la pintura de los paneles. Lo siento. Es que los niños son muy nerviosos. Chris, ¿sabes de un juego tranquilo que puedan jugar 37 niños? Por supuesto. Soy el maestro de los juegos. Pero... ¿Por qué tranquilo? Necesitamos a los niños tranquilos. Podemos usar la planta baja de la escuela. Por supuesto. Déjame esto a mí. Pero... Espera un segundo. ¡Encontré al culpable! ¿Eh? ¿Don K? ¿De dónde viene toda esa pintura verde? Yo... Lo siento. Fui al patio de la escuela sin permiso. Te estás admitiendo que fuiste tú el que arruinó a los paneles. ¡No! ¡No fui yo! ¡Chris detente! ¡Ah, por favor! Él es claramente el culpable. Él tiene la típica cara de un delincuente. Esto no es una cosa que tú vas a decidir. Don Kahn, ven conmigo. No fui yo. ¿Estoy en problemas? Don Kahn, necesito que me mires a los ojos y que me digas la verdad. ¿Tú arruinaste los paneles? No, no fui yo. Bien, te creo. Espera, ¿qué? ¿Yo no estoy en problemas? No, cariño. Ahora ve a la parte para que puedas jugar con todos los demás. Y no salgas al patio de nuevo sin mi permiso. ¡Sí, señora! Mira, Christine, supongo que... Bueno, ya sabes... No te preocupes. Entiendo tu ausencia de imparcialidad profesional. Pero me gustaría que no acuses a mis niños de esa manera. Oh, estoy tan contento de que me entienda. Por lo tanto, ¿te gustaría utilizar tu habilidad para leer la verdad en los ojos para hacer algún desafío en un reality show? Debí haberlo visto venir. De cualquier forma, solamente funciona en niños. Me pregunto qué habrá hecho Duncan. No lo sé, pero debió hacer una cosa terrible. Si Duncan dice que no lo hizo, entonces no lo hizo. Sus amigos tenían pintura verde en el pelo. Sin duda fue él. ¿No es así, Brick? Bien, quizás... Es culpable. No, no creo que lo haya hecho. Bueno, es cierto que él es un bravucón. Y a veces rompe cosas de otras personas. Aunque sigo pensando que es Heather. ¡Hey! Puedo escucharte. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué puedo decir? Ni siquiera estuve ahí. Oh, vamos, Mike. ¿Por qué le tienes que preguntar a Zoe acerca de todo? Bueno, yo... Kate, si quiere puede pedirle su opinión. Eso no es cierto. Deberías actuar como un hombre y no pedirle la opinión de una niña. Pero no puede actuar como un hombre. Él es un niño. Lo que faltaba. Niños tranquilos. Si prometen portarse bien, vamos a jugar un gran juego juntos. Bien. Este juego se llama Cazadores de Espías. Tenemos dos equipos y un espía. Cada miembro de los mensajeros tiene que llevar un mensaje o un trozo de papel desde el inicio hasta un lugar secreto en el juego. Cada miembro de los Cazadores de Espías tiene que seguir a los mensajeros sin ser vistos, con el fin de encontrar el lugar secreto. Si los mensajeros ven a los Cazadores de Espías, no se pueden mover hasta que el mensajero se haya ido. Cuando el espía haya recogido todos los mensajes, tiene que ir a una de las dos líneas del final sin ser atrapado por los Cazadores de Espías. Si llega a salvo a la línea de meta, ganan los mensajeros. Si lo capturan, los Cazadores de Espías ganan. Ahora acomódense con su propio equipo. Yo les doy los mensajes. ¿Por qué Duncan va a jugar con nosotros? No lo sé, pero yo no lo quiero en mi equipo. ¿Qué pasa si también arruina el trabajo de nuestra maestra? No importa, esto no cambia mi día. ¿Podría no jugar? ¿Pero por qué Duncan? Ya te dije que no estás castigado. Sí, pero nadie me cree. Si quieres, te puedes quedar aquí con Trent. Trent, ¿por qué no juegas? Yo... solo... no quiero hablar con nadie. En este juego no tienes que hablar, así que no es motivo para que no juegues. Entonces... al menos puedes salir sin que nadie te vea como un monstruo. Estoy seguro de que Jeff y DJ no piensan así. Sí, pero son solo ellos dos. Nadie me cree. ¿Cornie? ¿Por qué sigues aquí? Ah... bueno... ¿Eh? ¿No? Pasa que yo... me refiero a que... Duncan es inocente, ¿verdad? Sí, cariño. Le puedes decir a los demás también. Probablemente solo fue un accidente causado por otra persona. Hay un montón de gente en esta escuela. ¡Por supuesto! ¡Lo sabía! ¿Ah? ¿Qué pasó con Trent? Él acaba de perder a alguien. Una persona que era... muy especial para él. Les digo que no fue Duncan. ¿Ven? Si incluso Corny lo dice, tiene que ser verdad. ¿Y cómo estás tan... segura? Christine dijo que no fue el que lo hizo. Lo miré a los ojos y estoy segura de que está diciendo la verdad. ¡Eso es mentira! ¡Sólo los profesores pueden ver la verdad en los ojos! Si no se encontraba ahí, significa que no fue él. Oh, cállate. Él dice muchas mentiras. Y además es el peor chico de la clase. Es más que obvio que fue él. Eso no es verdad. Tú eres peor y dices más mentiras que él. Por lo menos no tengo pintura verde en el cabello. Eso es una evidencia. Pero nadie lo vio hacerlo. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Acaso eres su abogada? No importa lo que digas. Tu novio está en problemas. Uno. Dos. ¿Qué estás haciendo? Christine le dijo que en lugar de golpear a la gente... ...debería contar hasta diez. Pero no creo que funcione. Ajá. Uno. Seis. Siete. ¡Ve que te regresemos a nuestro equipo! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Suéltame! Este es un momento en el que es mejor no causar problemas. Eres muy bonita, pero no muy inteligente. ¿Cómo te atreves? Soy la chica más inteligente de la escuela. ¿Y dijiste bonita? No, no lo hice. Parece que Trent jugará tan bien, pero se le ve triste. Sobre él... Christine me dijo que estaba triste porque perdió a alguien importante. ¿En serio? Ojalá pueda ayudarlo. Sabes, tal vez juntos podamos encontrar a esa persona. Corny, tengo algo importante que decirte. ¿Qué es Izzy? La gran detective Izzy utilizará su gran capacidad para encontrar al verdadero culpable y probar la inocencia de tu novio. ¿Y si yo no tengo novio? ¿Y de qué estás hablando? ¿Oh? ¿Don Ken no es tu novio? Pero Heather lo dijo. Heather dice muchas estupideces. Además, él no me quiere de esa manera. Apenas acepto un entregue. ¡Oh, vamos! ¡Debemos decirle! No, un secreto es un secreto. Fin del asunto. De todos modos, si encuentro al culpable. ¿Puedo tener galletas? ¿Ah? Sí. Puedes tener todas las galletas que quieras. ¡Estupendo! Tenemos un trato. ¿Qué? Niños, prepárense para comenzar el juego. Y recuerden... En silencio. Trent, espera. ¿Eh? Necesito hablar contigo. Sé que perdiste a alguien. Pero puedo ayudarte. Quizá podamos encontrarlo y... ¿Trent? No, no, Gwen. No podemos encontrarlo. Mi abuelo. El viernes pasado, él... 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 Yo... Yo quería verlo. Pero no lo hice. Y ahora... No podré verlo más. Lo siento, Trent. No lo sabía. Por favor, perdóname. Por favor. Por favor, no llores. No puedo creer que Chris haya acusado a Duncan delante de todos los niños. Lo juro. Ese niño está traumatizado por eso. Me pregunto, ¿cómo se las arregló para ser amigo de Christine? ¿Ah? Trent, sé que no es mucho, pero tu abuelo no está solo. Está con mi papá ahora. Mi mamá dice que él es invisible. Como un fantasma o un ángel de la guarda. Incluso si no puedo verlo, no significa que él no me quiera. Incluso si no puedes ver a tu abuelo, él todavía te ama como antes. Y estoy segura de que no quiere verte llorar. Tienes razón, Gwen. Yo también todavía lo amo. Aunque no esté aquí. Oh, ya no estás llorando. Estoy muy contenta. No me gusta cuando estás triste. Tienes mucha suerte, Trent. De tener una buena amiga. Bien, regresemos al trabajo. Tengo un niño triste al cual debo animar. ¡Hey, Duncan! ¿Cómo estás? Izzy, ¿qué haces aquí? Deberías estar afuera jugando tu juego. No te preocupes, dejé un buen reemplazo en mi lugar. Ah... Izzy no se mueve. ¿Por qué no se mueve? No lo sé, tal vez se cansó. Bien, entonces, ¿qué quieres? Es un secreto, así que no lo digas a nadie. Estoy trabajando para Corny y así poder probar tu inocencia. ¿Corny? Así es, y yo la gran detective Izzy. Encontrará al verdadero culpable y lo pondré a él, o a ella, o a eso, o a lo que sea, tras las rejas. Ahora necesito que me digas exactamente lo que pasó antes de que entraras al salón de clases. Fui al patio de la escuela, ahí abrí la lata de pintura verde, después me teñí el pelo y luego volví a dejar todo allí. Eso es todo. ¡Estupendo! Esto fue totalmente inútil, pero no tengas miedo. ¡Saldremos de esta! De todos modos, en tu lugar, empezaría a buscar un buen abogado. Ahora tengo que reportarle todo a Corny. Bye bye, Duncan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, espera! Oh, Duncan, te he estado buscando. ¿A mí? Sí, cariño, necesito tu ayuda. Entonces, después de todo lo que sucedió, las pistas que encontramos y las declaraciones de los testigos, ¿cómo saber quién es el culpable? ¿Todavía sigues pensando en ellos? ¿No lo entiendes? Si no puedo resolver este misterio, Corny no me dará sus galletitas. Y hoy se me olvidó desayunar. ¡Y tengo mucha hambre! Y yo pensando que querías resolverlo por el bien de la verdad y la justicia. Yo creo en la teoría del accidente, pero antes de eso, hablemos con la persona que nos está escuchando ahora. ¿Don? ¿Sigues buscando al culpable? ¿Cómo sabes eso? Se suponía que era secreto. Probablemente sea porque lo dijiste a todos. ¡Quiero ayudarte! Creo que sé quién arruinó los paneles. ¿Y? No lo dijiste antes por... Bueno, es solo una sospecha que he tenido desde esta mañana. No, pero supongo que fue... ¡Espera, espera! ¡Quiero resolverlo por mi cuenta! ¿Eh? ¿Quieres decir que aún no lo haces resuelto? ¿Eh? ¿Ya lo sabes? ¡Ay! Pero yo quería ser quien resolviera el misterio. Izzy, cálmate. Tienes que pensar. Hoy al lado de Duncan, ¿Había alguien más que tenía algo diferente justo antes de que entres tú a clases? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Tengo que decirle a Corny ahora mismo! Bueno, ella está ahí. ¿Quieres decir que descubriste quién es el culpable? Sí. Ahora tenemos que reunir a todos los sospechosos y... No te escuchan. Pero... ¡Deprisa! Tenemos que decirle a Molly que... ¡Auch! ¡Au! ¡Qué de mo... Lo siento. ¡Hey! Espera un segundo. ¡Es pintura verde! ¿Qué significa esto, Scott? ¿Fuiste tú? ¡Dime la verdad! Tú... No lo entenderías, Corny. ¿Ah? Lo entiendo bastante bien. ¿Ah? Primero, el otro idiota sale al jardín y se tiña el cabello. Luego alguien arruina los paneles de Molly, por lo que todos dicen que fue él. Luego Izzy quiere jugar a la pequeña detective. Y luego, resulta que fuiste tú. Pero no dijiste nada. ¡Esto es un crimen contra mi paciencia! ¡No es justo! ¡Ella lo atrapó sin todo el trabajo de investigación! Ella olvidó su papel. Corny, espera. Vamos a hablar con tu maestra. ¿Qué? Niños, ¿qué están haciendo aquí? Scott tiene algo que decir. ¿Verdad, Scott? Corny, tu papel. Bah, él se está tomando su tiempo y yo ya me aburrí. Sí, yo me voy. Espera. ¿Qué hay de lo Gloria? ¿A quién le importa? Encontramos al culpable. Fin de la historia. Bueno, Scott. ¿Fuiste tú? Ok. ¿Qué pasó? No estoy segura. ¿Puedes decirme por qué? Fue un accidente. Estaba muy enojado. Y solo estaba bateando cosas. No sabía que la lata estaba abierta. Pero... ¿Por qué estabas tan enojado? Estaba enojado con ella. ¿Eh? ¿Y por qué estabas enojado con Dawn? ¿Qué hizo ella? Ella les dijo a todos. ¿Qué? Les dije a todos que su papá es un malvado. ¿Y eso es cierto? Yo no soy una mentirosa. Mira. ¡Auch! ¡No hagas eso! Scott, déjame ver. Duncan, Corny, pueden irse. Y por favor, no les cuenten a los otros niños sobre esto. Eh... Seguro. No. Nosotros iremos a terminar el juego. Scott, ¿fue tu padre quien te hizo esto? Y tú, Dawn, ¿cómo sabías de esto? Vivimos cerca el uno del otro. Se escuchaban los gritos. ¿Por qué le dijiste a todos? Porque es la verdad. Y decir la verdad es algo bueno siempre, ¿cierto? Pero hoy Scott se enteró y empezó a gritarme cosas malas. Dawn, sé que te gusta hablar de los demás. Pero hay cosas que no puedes decirle a todos los niños que conoces. Pero... Era la verdad. ¿Se supone que no debo decir la verdad? Sí, pero solo a las personas adecuadas. Esto deberías habermelo dicho. No a los otros niños. Se trata de la privacidad. Pri... ¿Privacidad? No te preocupes, cariño. Nadie se burlará de ti por esta historia. Nada de esto fue tu culpa. Pero entiendes que no puedo dejar esto como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Ahora, ustedes dos pueden volver a terminar el juego. Tengo que hacer un par de llamadas telefónicas. No pienses más en los paneles. Me encargaré de todo. Hoy solo tienes que jugar y divertirte. Bueno, esta es la primera vez que te regaña. Ella no me regañó. Sí, ella lo hizo. ¿Recuerdas cuando rompí el juguete de B y ella me regañó? Ella acaba de hacer lo mismo contigo. No es lo mismo. Sí lo es. No, no lo es. Espera un segundo. ¡Hey! Aquí está el último. ¿Qué? ¡Oh, vamos! La profesora dijo que no fue él. ¿Ok? ¿Podemos ser todos amigos? ¡Por favor! Miren, lo mantendré cerca para que no haga nada. Si no confían en Duncan, al menos confían en Corny. Bien, ella sabe cómo mantenerlo fuera de problemas. Además, si encontramos al culpable... ¡Sí! ¡Es culpable! ¡Fue! ¡Ey! ¿Una ayudita? Esto podría ser un problema. ¡Oh, espera! Tengo una idea. Rápido, dame esos papeles. ¡Hey! Ok, Seke. Sabes qué hacer. Así que corre tan rápido como puedas. Sí, señora. ¡No me llames señora! Lo siento, señora. Bueno, ya que hay dos líneas de meta, sugiero que nos dividamos en dos grupos. Así que quizás los demás no sepan dónde está Seke. Sí, lo que sea que nos haga ganar. Creo que es una buena idea. Seke, puedes hacerlo. Podemos ganar este juego. Sí, solo corre. Y si perdemos, no te vuelvas a acercar a mí jamás. ¡Eva! ¡Vamos! Espero que Trent se sienta mejor ahora. Hablaste con él. Estoy segura de que eso lo ayudó de alguna manera. Hola, chicos. ¿Qué quieres? Ezequiel no es aquí. No me importa. Tú sabes algo y ahora yo también quiero saberlo. Así que Corny. Si no fue Duncan, ¿Quién arruinó los paneles? Entonces, mi querida amiga detective, ¿descubriste al verdadero culpable? ¿Ah, sí? ¡Fue! Si quieres una respuesta, mejor pregúntale a la maestra. Oh, vamos. Tengo curiosidad. Sabes de qué hablo, ¿verdad, Gwen? ¿Qué? Del cómo conseguiste a Trent antes. Quería saber su secreto, ¿verdad? Incluso si no tenía que ver contigo. Eres como yo. Cállate, Heather. No es lo mismo. Ni lo sabes. Oh, no eres divertido, Jeff. No es lo mismo.